Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito. El día de hoy les traigo una ideita súper buena para todas las que nos encanta hacer recetas y pues a veces no encontramos los recetarios que queremos o a veces también compramos recetarios como yo en mi caso compro a veces recetarios y pues no utilizo todas las recetas. Entonces pues yo lo que hice es hacer mi propio recetario personalizado con las recetas que utilizo siempre y pues les traigo esta ideita, espero y te guste, quédate a ver el videito para que veas cómo armar tu propio recetario personalizado paso a paso y con material súper económico, así que quédate a ver el videito. Chicas, el día de hoy vamos a armar nuestro recetario personalizado. Como pueden ver, yo aquí tengo unos recetarios a los cuales le puedes sacar copias, ya que se lo pidas, no sé, a la comadruquis, a la suegra, a tu mamá que te gusten algunas recetas de los recetarios de ellas, se los pides, le sacas copias y pues puedes ir armando poco a poco tu recetario personalizado con las recetas que te gustan, que más utilizas y tenerla a la mano en tu cocina. Vamos a necesitar una carpeta de este tipo, esta yo la encontré en el 3 dólar, a 2 dólares, así que esta es súper económica. Estas son hojas que estaban en extras. Y pues lo que vas a hacer es buscar de esta que tiene el clip, este, y con esta herramientita que es un perforador, que también lo encuentras en el dólar, en el harina, ahí encontré este, a un dólar, o sea que es súper económico. Este es el material que vamos a ocupar, las copias, o bien si impresionas puedes, no sé, metértela al blog de tu chef favorito y casi siempre los chefs en sus blogs tienen recetas, puedes imprimirlas, te da la opción de imprimirlas, como yo lo hice aquí, que imprimí mis recetas, imprimí el paso a paso y pues toda la recetita, los ingredientes y todo. Yo también lo que hice fue que armé una hojita a mi gusto, le puse en Word, puedes hacer esto, le puse lo que es al nombre del libro y pues más o menos esta la agarré de Canva, como la plantilla, la agarré de Canva y ya solo la edité y la puse en impresión, la imprimí. Y pues así es como yo puse como la parte de, en frente de mi recetario, como quien dice la portada del recetario. Ya tú puedes hacerlo, no sé, de bebidas, de comidas mexicanas, comidas asiáticas, comidas hindus, de lo que tú la quieras tener. Puedes hacer un recetario para cada tipo de comidas que te gustan y pues yo le hice de postres porque es lo que más utilizo. Aquí tengo recetas que yo ya utilizaba en pastelería, otras recetas que encontré y me gustaron, otras recetas que usábamos también en el trabajo anterior que tenía y pues me gustaron y las tomé y las imprimí y pues las tengo aquí para cuando las necesito. Ya nada más voy, busco el libro de galletas, cositas así que les gustan mucho a los niños, tartas, pies, que son las cositas como que más nos gusta busquear, pasteles para los cumpleaños, me gusta tener también varias recetas de las que les gustan para así rápido. Agarro el recetario, aquí está la receta y ya pones hago su pastel. Y lo único que vas a hacer, como te digo, es tú editar, vienes en Canva o en Word, lo puedes hacer, editar tu portada, la imprimes a color y ya tú le pones de lo que va a ser el libro, las recetas que va a tener, de lo que va a tratar y tu nombre si quieres. Yo le puse mi nombre para que pase. Si se pierde o algo, saber que es mío, que sepan que es mío. Y lo único que vamos a hacer para empezar a armar es que con esta, voy a estar utilizando ahorita esta carpeta para mostrarles. Con esta carpeta lo único que voy a hacer es agarrar mis recetas que ya imprimí y las voy a marcar. Voy a ponerlas aquí para que queden así de este lado, para si lo abro al abrirlo, pues me quede la receta más práctica y fácil para leer. Y lo único que voy a hacer es esto, ponerlo en el nivel y marcar con un lapicito donde está cada argollita. Y pues obviamente es donde voy a hacer los agujeritos de mis recetas. Ya solo paso al siguiente paso, que va a ser con el... Ay, se me olvida el nombre de esta cosa. Con el este... Solo pues perforo con el perforador. Lo coloco sobre, vean, que quede sobre el puntito que marqué. Y yo siempre me gusta dejar un buen espacio en la hoja porque tienden luego a romperse. Cuando las estás utilizando mucho y le das mucha vuelta, tienden a romperse. Si las dejas muy así, muy pegaditas. Entonces a mí siempre me gusta utilizarlas y que diga perforarlas y dejar un buen espacio para que, como les digo, no se me vaya a romper tan fácil cuando las estoy utilizando. Así se mueve más fácil. Y ya solamente abro mis argollitas y las coloco. Bien, súper práctico y fácil. Y pues obviamente con las recetas que tú más necesitas, pues en un solo libro puedes tener desde tus recetas de comida, postres, bebidas, SNAP, para los niños, todo en un solo... En una sola carpeta y solo dividirla con alguna hojita de color, como más o menos está mi agenda. Hay hojitas de colores que puedes ponerlas para dividirla. O hasta hojitas como de... con imágenes. Y ya nada más compras también los de estos que van pegaditos aquí para que... los separadores, para que tú veas, ok. Esta es SNAP, es comidas. Y con hojita de figurito o de colores los divides. Súper fácil, súper práctico y económico. Y pues tu recetario va a estar aquí de una manera bien práctica, vean. Sin tener que gastar tanto. Prácticamente me gasté como unos... con la tinta, digamos, como unos 20 dólares. Yo creo que me salió mi recetario y pues todavía aquí le caben más recetas. Aquí son aproximadamente como 120 recetas las que ya tengo. Pues imagínense, un recetario con 120 recetas. En solo 20 dólares es súper económico. Así que pues, espero que te haya gustado esta idea para que armes tu propio recetario. Y tengas siempre tus recetitas a la mano. Y no te estreses porque qué voy a hacer de comer hoy, porque no sé qué más hacer. Otro tip que te doy es que tengas... No te estreses. Y otro tip que te doy es que tengas una pizarra en la cual tú vas a ir anotando las comidas de cada día. Yo aquí solo empecé desde el jueves. Porque estuvimos de brea y acá. Entonces solo empecé desde el jueves a anotar. Pero normalmente empiezo desde el lunes a anotar las comidas. Y obviamente las busco en mi receta. Pues obviamente las tengo en mi receta. Yo solo lo que hago es que las paso hasta adelante para tenerlas a la mano. Y sé que esas son las comidas que voy a estar elaborando esta semana. Así que sin tanto estrés en esa cuestión de que siempre yo sé que no es el estrés el qué voy a hacer de comer. El que no sé qué hacer de comer. Entonces lo mejor es organizarte, como te digo. Hacer tu recetarito personalizado. Donde vas a tener tus recetas a la mano. Donde vas a tener también tu pizarrita. Donde vas a anotar de lunes a viernes, sábado, domingo. No sé si cocinas toda la semana. Yo pongo habitualmente de lunes a sábado. Porque el domingo prácticamente salimos a la leyer. Entonces pues no cocino. Pero igual de lunes a sábado pongo la comida que voy a hacer. Y ya nada más las busco en mi recetario. Y las paso hasta adelante. Las horcitas de las comidas que voy a estar elaborando. Para no estresarnos, chicas. Para no estresarnos. Es una manera súper práctica. Como les digo, súper económica. Y más que nada te mantiene organizada. Y con niveles de estrés bastante bajos. Porque ya no te estresas tanto en pensar en qué voy a hacer de comer hoy. En qué no sé qué hacer. En qué a lo mejor hago esto. No, pero no tengo esto. Así. Te organizas. Organizas tu lista de súper. Organizas tus recetas. Y tu lista de súper. Y pues tienes ahí ya todo bien organizadito. Ya solo llegas a agarrar tu recetario. Sacas tus ingredientes del refri. Y preparas la comida bien tranquilamente. Sin ningún estrés. Espero que te haya gustado este cito. Esta recomendación. Ya sabes. Si te gustó no olvides compartirlo con tu comadruquis. Con la suegra de tía. La hermana de la cuñada. Con quien tú creas. Que les pueda interesar el contenido que hacemos en este canal. Y pues no olvides de darnos tu like. Comentarnos aquí abajito. De qué te gustaría que fuera el próximo videíto. O alguna recomendación de algún producto. Que quieres que probemos. Para ver si funciona. O algún tipo de video que quieres que haga. No olvides comentarlo aquí abajo. Y créeme que lo tomaremos en cuenta. Para nuestro siguiente video. Así que. Hasta el próximo videíto. Besos. Bendiciones. Y feliz ombliguito de semana para todas. Y feliz ombliguito de semana para todas.